Bueno gente sean todos bienvenidos a esta serie de videos acerca de teorías de Crash Team Racing Nitro Fueled. No mentira, no tengo esa serie, pero sean bienvenidos a este video de todas maneras. Antes de empezar quería recomendarles una tienda para comprar sus juegos de Playstation 4 a muy bajo precio. Les voy a ser sincero, nadie me pidió que recomendara esta tienda, pero yo mismo le dije te quiero recomendar, porque me regalo varios juegos de Playstation 4, entre ellos el Crash Insane Trilogy, el Red Redemption 2, entre otros, o sea wow, super agradecido de corazón y es lo mínimo que puedo hacer, les dejaré su tienda en la descripción y en los comentarios, o sea yo estoy en contacto directo con el y se nota que es muy buena persona, se los recomiendo yo chicos. Hoy quería hablarles de algo bastante interesante que son las skins, cuáles tendrán su propio festejo, cuánto costarán, serán todas por Bumpa Coins o Micropagos. Bueno, son algunas de las preguntas que se hace en la comunidad, pero antes de empezar les hago una pregunta. ¿Qué tipo de skins les gustaría ver en el juego? Todo lo que me contesten en los comentarios les daré un gran corazón, y también quería mandarles un gran saludo a Christopher Villarreal y a Axel Caro por compartir los videos. Ya saben que para ganarse un saludo solamente deben compartir el video, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, con tu abuela, tu abuelo, bisabuelo, sobrinos, hijos, nietos, amigos, padres, hermanos, perros, gatos, peces, tu bandicoot, con quien sea chicos, ¿quedó claro? Y mandarme una captura a la primera publicación de Facebook. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Esta teoría fue sacada gracias a un suscriptor, Bruno Bru, así que los créditos son para él. Chicos, parece ser que hay dos tipos de skins, las skins recolor, cacas horribles, digo, las skins comunes de color, y luego tenemos las skins increíbles, legendarias, que son las de color doradas. Estas destacan por tener un gran cambio en el personaje, detalles, vestimenta, y también su propio festejo. Algo sumamente increíble, pero todo esto también puede tener su lado negativo. ¿Habrá micro apagos? Obviamente esto ya es una realidad, hoy en día los DLC ya están más que normalizados y no me sorprendería recibir skins exclusivas por medio de DLC pagos. De momento esto es una teoría, ya que el dinero del juego son las Boomba Coins, que obviamente seguro también habrá una opción para agregar más a cambio de una transición monetaria. Pero bueno chicos, de momento ya saben que tenemos las skins doradas que se obtienen con la preorden del juego, las exclusivas de Playstation y las que vienen con el paquete de Nitrous Oxide, obviamente que hay más, pero de momento no sabemos cómo obtenerlas. Luego las violetas son las que nos presentaron en una demo, o sea, los recolores comunes, así que esto me da a pensar una cosa, las comunes las podremos obtener con Boomba Coins, mientras las doradas, que vienen con su propio festejo, vendrán en un formato especial, evento o algún DLC. Lamentablemente dudo que se puedan obtener de manera normal, pero bueno, esto es solamente una teoría, con esto no quiero incentivar a que hayan DLC, pero tampoco podemos negar la realidad de hoy en día. Así que chicos, ¿Qué opinan de todo esto? Por mi parte no me gusta tanto la idea, pero es algo que no podríamos cambiar. Yo siento que mientras nos ofrezcan un gran contenido, los que puedan darse el lujo de obtener dichos DLC lo podrán disfrutar y valdrá la pena. Igual espero estar incorrectamente incorrecto y que todas las skins, tanto violetas como doradas, puedan obtenerse con Boomba Coins, aunque no cueste demasiado. Ya saben chicos que pueden dejar su buen like como siempre, intentemos reventar ese botón de like, comentar y compartir los videos. Hay que llevar a Crash Bandicoot a las tendencias de YouTube, últimamente veo muchos juegos, pero nuestro querido Crash, vamos, yo se que podemos. Mientras tanto yo me voy despidiendo y preparando más contenido hasta la gran salida. Chicos se cuidan mucho y nos vemos en la próxima, chao. Chau.